Coño, madre mía, espera, déjame abrir plano, vaya carapán. ¡Ep! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato, haciendo un poco de lo que vendría a ser spinning en ayunas. Yo soy de hacer spinning por la mañana, y el zugasti es hacer spinning a las 3 de la mañana. Zugastazo. Eh, tío, que te he visto en el stories. Ayer a las 3 de la mañana hasta las 5. Estoy aquí con Marri. A ver cómo la baila. Ponte, ponte, quiero verte aquí dándole la rodilla, Caño. ¿Qué te parece, eh? Pero es que cada día te veo, es que estamos en los papeles intercambiados. Oye, ¿puedes enseñar una cosa que ha llegado a casa o qué? Venga. Que me hace mucha ilusión. Venga. Igual la has enseñado ya, pero es que es de loco. ¡Uh! Un momento, me quiere quitar la exclusiva del libro. Ah, ¿no lo has dicho todavía? No, 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 no. Aparte, el tacto. El tacto que se... Librazo, eh. Que se ve el tacto de... Estoy contento, estoy contento. High class, eh. Se me ve, hostia, colgué un vídeo apurado hace unos días diciendo... Si no sale bien me arruino y pensaba, es que no habíamos hecho ni pruebas, digo, como salga mal tal. Pero oye, antes de explicar esto, ¿me sacas unos planados aquí haciendo rodillo como si fuera profesional? Con ropa. Que además esta es la ropa que voy a llevar a Argentina el lunes ya. O sea que... Me dejó con las zapas, tío. Con las zapas, con la gorra y con todo. Y con el rojo de ganas, de machete y de darle duro. A ver, ya sé que la mejor manera de entrenar no es con un boli, con una libreta y aquí haciendo los deberes. Pero los típicos días estos antes de ir de viaje, como vamos a full de curro y hay que dejar mil cosas, pues en lugar de entrenar dos horas fuera, dos horas de rodillo y mientras, a tachar cosas y todo lo que se ocurra, pa' dentro. Esto es muy bueno porque mientras yo voy a ir creando, luego este me dice, ¿te puedo sacar unos planos? Y cuando el tío ya llevaba media hora digo, Ivonne, tranqui, de planos ya está y me dice, que no tío, que me emociono, que yo no soy ciclista, que ahora soy director de cine. Por cierto, si fueras director de cine, ¿qué director serías? Woody Allen. De joven, ¿no? Hijo de puta, mete un ch-ch-ch-ch. Sí, sí, no, ya lo he metido, ya, no te preocupes. Ah, ya se ha metido, ¿no? Por cierto, mira, hablando del libraco, ahora lo enseñaremos, menos cabeza, más corazón, una de las postales justo habla de directores de cine. Y viene a decir esto, ¿eres espectador de tu vida o eres el que dirige, el que corta al bacalao y el que decide hacia dónde va el guión? La madre que parió al diablo. ¡Qué contentos estamos de tenerlos, malafaca! Por cierto, ahora os enseñaré un poco tema libro y tal, ¿eh? Pero hay dos postales, a ver si adivinaréis cuáles son, que son de Zugasti. Hay dos postales tuyas, lo sabes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? Coño, hay una que la sabes seguro, la hemos visto antes. Y la otra, va, ¿qué hago, las enseño? Va, las enseño. ¿Cuáles son, gallo? Primera, excusas al palco. La uña rota que viene, dice, ah, se me ha roto una uña. Excusas al palco. Y la otra, esta es tuya 100%. Hostia, es que cuando leí a pensar de tú meterle bocas, estoy gastando el Zugasti, ¿no? Sí, sí, yo no conocía la expresión. Ah, no. La expresión, tú, meter bocas, no la había escuchado. ¡No, no, no! Bueno, señores, ahora sí que sí, que ya propiamente dicho, os lo puedo enseñar. Es la puesta del año, es algo que me salía del corazón, del alma, que me hacía brillar los ojos y en el que hemos invertido mucho. Pero bueno, ¿qué cojones? Hay momentos que dices, hemos ahorrado por aquí, pues todo invertido a producir esto. Es una producción única porque hemos tenido que encontrar a alguien que produjera la caja, que produjera las postales, que ya hiciera una buena tirada y que ahora, bueno, esperemos que os guste mucho y que funcione. Pero bueno, más allá del riesgo que hay en todo esto, quiero enseñaros de qué va, cuál es el concepto y cómo ha quedado. Esto es como el que da a luz un niño pequeño. Mira, esto es la caja. Una caja que tiene más o menos el formato de un libro más grande. Por aquí viene la descripción, por aquí la portada, que me gusta mucho. Y de repente abres la caja y te salen las 100 postales, más un pequeño librito de instrucciones para que cada uno decida cómo, para qué y de qué manera utiliza este libro. Cuando lo abres te encuentras 100 postales, o sea, aquí hay el gramaje de una postal. Aquí detrás está para meter el sello, para meter el remitente y para escribir lo que quieras poner. Y por delante viene con unas ilustraciones de Albert III, que es el mismo ilustrador que hizo Vivir es la polla. Y que aquí, con un formato completamente distinto, metemos unas frases que a veces son para mandar a alguien para animarle. A alguien a quien quieres, a alguien que crees que tiene que dar un paso para adelante. O muchas veces son recordatorios para uno mismo, para mirarlo y decir, coño, esto es verdad, tengo que empezar a aplicármelo. Esta ya la conocíais, ¿eh? Correres de cobardes y en lugar de cobardes, putos amos. Con la ilustración ahí de las patas de forresca. Lo único más triste que morir es no vivir. Toma ya. A mí el formato me gusta mucho básicamente porque es algo que podéis consumir como un libro. Es decir, cada uno ahí mirando y tal y no sé qué. Cada día en facebook.com barra menoscabezamascorazón y en instagram.com barra menoscabezamascorazón iremos escribiendo los textos que sugerimos que se podrían escribir aquí. Pero a mí lo que me molaría es que cada uno lo coja, escriba por detrás y vea si lo manda a una ex, si lo manda a un amigo, si lo manda a un familiar, si lo manda a su yo del futuro, si se lo manda a sí mismo o lo que sea. Para que sepáis qué sentido tiene cada una de estas frases para vosotros. Hay muchas maneras de disfrutar esto. Uno es compartiéndolo con gente. Coño, te llevas para casa un pack de 100, joder, pues 20 o 30 las tienes que tal. La otra es dejártelas a ti mismo como notas por casa. La otra es colgártelas en la nevera. La otra es guardártelas en medio de libros o libretas o agendas y de repente cuando abras que digas, coño, aquí lo tengo. La otra es colgártelo en la pared de la habitación. Y luego hay maneras divertidas que iremos haciendo aquí en los vídeos, que es por ejemplo, tú llegas un día a la oficina tal no sé qué, no sé cuántos, haces así y dices Rubén, las giras del revés, coge una. Right now, ya lo haré mañana, son los padres. Hostia. Y entonces dices, Rubén, qué cosas tenías en la cabeza que decías, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Entonces la coges y por detrás apuntas esas cosas de, coño, de esto que he leído, qué conclusiones debería sacar. Con lo cual puede ser una postal, puede ser un recordatorio o puede ser para uno mismo una especie de libro de autorrecordatorio, autoayuda, autocambio. La otra forma que me gusta mucho de utilizarla y que os propongo es tenerla en la mesilla de noche y cada mañana cuando os levantéis, pum, aquí una. Ríndete tú, yo no me atrevo y de repente decir, coño, en qué cosa creo que me he rendido, qué cosa he dejado a medias, qué cosa tendría que retomar. Y venga, y durante ese día te lo apuntas aquí, hostia, tengo que hacer esto y esto y esto. Y a partir de ahí empiezas a tirarlo, o durante ese día, o durante esa semana, o durante ese mes. ¿Qué? ¿Qué os parece? Bueno, y ahora sí que ya viene la parte donde os cuelo la falca. Todo esto lo hemos producido. Esta es la maqueta que nos acaba de llegar después de muchos días de tenerlo encargado. Entonces, si lo pedís antes del 27 de noviembre, hay una edición, que es la única que vamos a hacer hasta ahora y que cuando se acaben pues ya no habrán más. Que además es exclusiva, limitada y viene numerada y firmada por el San Juan, dedicada al nombre que pidáis. Entonces, tenéis hasta el 27 de noviembre para pedirlo para que os llegue a casa antes de Navidad. ¿Eh? ¿Qué os parece? Si lo queréis, link aquí abajo.